Muchas gracias. Y para no dejar de alejarnos de la temporada de huracanes, hay que decir salud. Salud. Qué bueno que vinieron, porque si no hubieran venido, pues no hubiera nadie, ¿verdad? Pero sé de gente que vino desde Nueva York, ¿desde New York? ¿O desde dónde te llegaste acá? Los Ángeles. Eh, sí, igual, están bien lejos, cabrón. Desde Los Ángeles, hay otros que vienen de La Cruz. Hay gente que vino de aquí de Zapopan, de La Tusa, del Batán. El John Vino, vino, ¿verdad? Ay, el chiyomino ya no viene. ¡Salud! ¿Ven San Antonio? Gracias, señor San Pardo. A ver si me hacen un parafinal, hay un músico, un bueno, ¿por qué? No bueno, pero pues igual que nosotros, ¿verdad? Era nomás una cuerda, nomás que como ahora toco más jazz, allá en... Un método muy especial en cuanto a la afinación, o sea, cuando oigo al Chacha, digo, Chacha, carnal, ¿qué pasó? Te mandé el método de Yo Paz y no lo estudiaste, carnal. ¿Sin más punk? Pues sí, siempre fue medio punketo el Chacha. Cuando uno no sabe tocar, yo también por eso toco punk. No, yo ya sé. Yo sé bien que estoy afuera, que quien se me muera, que al ser lo voy a resucitar. Voy a andar cantando, me quiero crucificar, y sé que quiero cambiar todo el sistema social. Yo no vine a redimir, yo no soy un salvador, yo nomás soy un mirón, ni siquiera soy de aquí. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda. ¡Eh! Voy a irme. Una piedra en el camino, pesa menos que otra cruz. Y es que he escrito mi destino, pero no lo he delito aún. ¿Cuál es lo de yo de morir? ¡Eh! 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 Yo no sé bien lo que soy, sé lo que no quiero ser, yo creo que soy un mirón, pero no sabe qué saber, pero entre él sabiendo ser, yo me quedo con el sombra, un sombra. Yo sé que estoy confundido, y aquí en el camino que me baño mejor. Tú perdónalo, señor, que no saben lo que hacen, y yo no sé lo que digo, y yo no sé lo que son. Yo no quería llorar, en el muerto de Cansema allí, pero aquellos mariachis, me hicieron llorar, en el muerto de Cansema allí, yo no sé lo que hicieron llorar.